A su maquina, está haciendo un chingo de frío, que hueva ir a trabajar, pero ni pedo si no jalo la chamba no sale, Fiona, Fiona despierta. No estés chingando marrano, déjame dormir. Chingado, ni pedo, al rato quiero que me hagas unas de harina, para llegar cenando con madre. Si si ya vete. Unos momentos después. Ahora si a jalar que se ocupa. A su madre hace un chingo de frío, ojalá haya muchos pedidos porque ahorita toda la gente está en su casa. No mames, ya no siento los dedos, debí traerme unos guantes, déjame orino la mano para no perder los dedos. Ah cabrón, hace tanto frío que no me encuentro ni pilín, sal cabrón debo orinar. Chingado que la llovizna de hace rato mojó las calles, solo espero que no me vaya. Ay como amo este climita, tapadita y viendo películas. Ya para que trae la comida, tardó mucho y está bien fría, ni crea que le voy a dar protina. Pinche ruca mamona, lo bueno que le quite las papas ya con esto en el estómago, si la libro para al rato cenar con madre. Este clima está como para estar empiernada. Tú nomás ahí le voy. Ya estuvieras, Sherny está y los niños los mande a la escuela para tener casa sola. Híjole joven, no lo puedo dejar irse así. Sobres jefe hágame el paro, mire le doy un 100. Chale joven, yo todavía que lo quiero ayudar, usted me quiere sobornar, ¿sabe cuántas leyes está infligiendo? No jefe. Pues mire joven para empezar intento de soborno, también no puede conducir con los dedos morados, esa moto tiene exceso de carga, a lo que veo usted pesa un chingo, y ese hielo en sus gafas le obstruye la visibilidad. Chingado jefe hágame el paro, ya quiero acabar para irme a mi casa. Bueno joven no más porque me cayó bien, deme un mil y con eso se puede ir. Chale jefe si es todo lo que he sacado hoy. Híjole todavía que le quiero ayudar se enoja joven, así no más no se puede. Pues ya mi pedo, igual ya quiero acabar para irme a descansar. Fiona Fiona ¿dónde estás? ¿Cómo te fue gordo? De la chingada, me pasó de todo vengo bien cansado, oye ya hiciste las de harina pal muñeco, ya quiero cenar. No gordo, fíjate que todo el día he estado demasiado ocupada, limpiando y todo. A chinga y que tienes en la boca. Nada me tomé un vaso de leche, si quieres descansa un rato en lo que te caliento agua para hacerte una maruchan. Chale, yo quería unas de harina pero ni pedo. A chinga que pedo Fiona porque hay unos condones acá en el cuarto. No son condones tontito, son guantes para los dedos, te los iba a dar en la mañana pero te fuiste. Chingado me hubieran hecho un paro bien machín, ¿y qué es esta crema que tienen? Estem, es crema anticongelante para aguantar más el frío. Ah, con razón, pensé que era lechera, con razón sabe rara. Ahora bola de viejas envidiosas ya no me van a volver a decir que uso la misma ropa siempre, ahora ando bien cornete como dice la chaviza jejeje. Hola alma, ¿qué pedo por qué te vestiste de la popis? Pinche Fiona si supieras que la popis es la que me saca tu viejo. Es una nueva moda que está en redes Fiona, lo que pasa es que tú no estás a la moda, es pleno 2024 y te sigues vistiendo como Yendi Rivera. Ay no te enojes, yo no sabía que existían esas modas, entonces ya vámonos al antro antes de que se haga más tarde. Si mana deja solo voy por mi bolso. Dos horas después. Ay Fiona, ¿a dónde me trajiste? La otra vez me invitaron a este antro y la pasé con madre, y me llevé a varios vatos de aquí, nada más no vayas a chismearle a Sherk. Ay tú sabes que yo no le digo nada a tu viejo jejeje. ¿Qué onda mamis quieren ir a bailar? Enoma mesa la popis se le ve el riel. Tú callate y no digas nada, la gordita se ve luego luego que quiere aflojar, y sabes bien que así me gustan porque la chupan como si trajeron hambre. Pero estas pendejos si piensas que te esperaré con la popis, capas y me quiere agarrar a marcanazos en la vena cacarrea. Hola papi si pero no quiero dejar sola a mi amiga. No hombre no te apures aquí se va a quedar con ella mi compa. Bueno alma ahorita vengo, no tardo. Hola papucho y que te gusta hacer? Cagar amo cagar pero para afuera, por favor no me vayas a lastimar con eso. Ay papucho de que hablas y no te voy a hacer nada jejeje. Estás segura porque cada que hablo esa cosa se mueve como si fuera una culebra a punto de soltar una mordida. Ay no papucho no te asustes soy toda una dama totalmente inofensiva. Jeje esta bien, y porque estas vestida como la popis? Jeje ay papucho no soy la popis, estoy vestida en modo coquete. No pos si se te ve todo el cornete. O que la chingada, no soy la pinche popis y deja de verme el pinche bulto. Perdón perdón, es que no quiero que me den piquetes de marcha. Ya estuvo bueno hijo de la chingada me vas a destrozar el anastasiosi o no? No popis no eres mi tipo. Hijo de la chingada te dije que no me dijeras popis, y ahora en vez de escurrir leche vas a escurrir sangre. Unos momentos despues. Fiona, Fiona donde estas? Ay alma aqui estoy, que paso donde esta el otro papasito que se quedo contigo? Ay no Fiona vamonos de aqui, me empezo a tratar como una cualquiera y sabes bien que yo soy una dama. Bueno ya vamonos, como quiera siempre es lo mismo con los guapos, presumen mucho pero tienen el arma muy corta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.